Muchas gracias. No conocía su nombre ni su mirada, pero su voz llenó la noche totalmente. Nadie contando el mejor cuento de Xerezada habría podido cautivar a tanta gente. Como las olas del mar se van y vuelven despacio, y como el mar, que se queda aunque la ola se vaya, así su voz en la noche puede llenar cada espacio con el cálido tono de una tarde en la playa. Y una tarde, por fin, lo conocí de sorpresa, y descubrí a un amigo para todo el futuro. Aquella voz con el terciopelo dorado de la realeza resulta que tiene nombre de rey, Arturo. Hoy que conozco su mirada y su sonrisa, sé que la noche es tuya y allí va su corazón. Aunque hay cosas sin dueño, como la arena y la brisa, don Arturo Castro ya se adueñará de tu atención. Es que con su voz no importa la distancia, porque atraviesa en la radio su natural cortesía. Igual que una flor lleva inherente su fragancia, se ve mejor la estrella de noche que de día. Y yo que quise escribirle un verso en su cumpleaños, he visto que no cabe mi afecto en un escrito. Le deseo que sea feliz y que viva muchos años para seguirlo escuchando en la noche es tuya, en fin. Qué bárbara, qué bonito, y será que lo escriben para uno, pero igual. Ese porque es mío, te lo agradezco muchísimo.